...presente en respaldo y en lucha contra el gobierno que ya no hace caso en estos momentos al pueblo peruano si no vienen trabajando en alianza estratégica con grandes empresas transnacionales. Comunidad de Caballa presente también en esta manifestación, en esta manifestación de protesta, una manifestación de acción cívica y patriótica también, presente también en las diferentes comunidades. La Asociación Previvienda Simón Bolívar Palacios, presente también en este gran desfile que viva la lucha del pueblo de Espinar, anuncian ellos por la reformulación del convenio marco. La Asociación Previvienda Simón Bolívar Palacios presente también. Tenemos también por supuesto las diferentes delegaciones a quienes les suplicamos guardar distancia social. Distancia social va el Catana y Cuna. Cunan un rato, cunan, cunan. Gran desfile a Parikushenkei Plaza del Maspe. Yachtankai, Cicita, Cicataruari, Grici. Gran desfile fílico patriótico. La Asociación Previvienda Simón Bolívar también presente en este gran desfile de rechazo a la empresa privada Tintay Antapacay. Tenemos ya la presencia de la comunidad Camanoja, Camanoja desde el distrito de Cotoraque, presente también. La comunidad de Camanoja dice viva la lucha del pueblo de Espinar. Viva el distrito de Cotoraque nos anuncia y nos dice al estar siempre de pie y nunca de rodillas. Comunidad de Camanoja del distrito de Cotoraque. Muchas gracias. Anunciamos la presencia del Sindicato de Trabajadores de Constitución Civil, Espinar Justo, presente. Como no podía ser, rechazando la actitud de la empresa minera, inmediata reformulación del convenio marco. Todos los trabajadores del Sindicato de Constitución Civil se aunan al peligro único del pueblo, que es la reformulación del convenio marco. El inmediato de institución de jueces y cistales a nivel de la provincia de Espinar. Damas y varones, levantando la mano, levantando la voz, el rechazo a la empresa minera, extractivista, transnacional de Antapacay. Abajo la empresa minera Antapacay, a una sola voz, se aunan a esta fiesta del pueblo, a esta fiesta patriótica del pueblo. Señor, viva la independencia de nuestro país, con una enorme cantidad de trabajadores, damas y varones, que el día de hoy podemos presenciar esas palmas para este Sindicato Único de Trabajadores de Constitución Civil, Gaciel Espinosa. Así es, por esta manera, la asociación de trabajadores de construcción civil, los hombres del Andario, demuestran, levantan el puño, en la voz de demostrar esa unidad, unidad para luchar, unidad para vencer, esas palmas para la construcción civil. En estos instantes, con pasos marciales, demostrando ese finismo, ese patriotismo, esa manera de identidad a su pueblo, también ya presente, la comunidad de Aira Collana, presente, en esta escuelta, prácticamente en señal de identificación, con nuestra provincia. ¡Esos aplausos hermanos y hermanos! ¡Pagracias en que se oja para la itina! ¡Oye que se suman! ¡Oye que se minera en Tampacay! ¡No seas con todo lo mismo! ¡No sean! ¡Pagracias en que se oja para la itina! ¡Oye que se oja para la itina! ¡Sino hay bendición de cuentas! ¡Deja una sola inmediata! Así de esta manera, nuestros hermanos y hermanas de las comunidades de la provincia de Espinar, hacen su paso por este escenario oficial de la Jaipata, de nuestra plaza de armas de la provincia de Espinar. ¡Esas palmas son los aplausos hermanos! ¡Con las banderas en arte! ¡Sino hay la provincia de Espinar! ¡Ya tenemos también la presencia del Jucé, la Federación Unitaria de Campesinos de la provincia de Espinar! ¡Ahí presente con su bandera peruana! ¡Con su bandera le da los aplausos! ¡Hermanos y hermanas! ¡Justicia para vivir! ¡Poderación Unitaria de Campesinos de la provincia de Espinar! ¡Esas palmas! ¡Esos aplausos! ¡Poderación Unitaria de Campesinos de la provincia de Espinar! ¡Hombres y mujeres! ¡El día de hoy presentes en esta plaza mayor en la Jaipata de nuestra provincia de Espinar! ¡En un acto cívico! ¡Buscando justicia! ¡Rechatando las maniobras de las empresas internacionales y multinacionales! ¡Que denegan la dignidad de un pueblo! ¡Que maltratan! ¡Que se vengan a sus seres humanos! ¡Esas palmas! ¡Esos aplausos! ¡Hermanos y hermanas de la provincia de Espinar! ¡Cantar! ¡Camila de Espina! ¡El pueblo de Espinar presente también en este desfile importante cívico patriótico en el rechazo a las maniobras de la minera ex-tintaya antepacay! ¡Presente el pueblo de Espinar aquí sin letrero de la reformulación del convenio marco, el gran desfile de la reformulación del convenio marco. ¡Que viva la provincia de Espinar! ¡Viva la lucha del pueblo de Espinar! ¡Abajo, quintal, antahacay! ¡El pueblo de Espinar, pueblo contestatario y pacífico, el día de hoy se manifiesta en la plaza de armas de Espinar, pidiendo reformulación del convenio marco, rechazando las maniobras maquiavélicas de Extratantapacay. ¡Abajo, Lidio Paliza! ¡Abajo, Carlos Cotera! ¡Gerentes de la empresa privada, antahacay! ¡Que se oponen al diálogo! ¡Abajo también las maniobras maquiavélicas de Quintay, antahacay! ¡El pueblo ya hace su paso! ¡Ya hace su paso por la parte principal! ¡Ahí tenemos a nuestro hermano, que también está presente en su espalma, su hermano! ¡Manderas flameantes para nuestro hermano, que aún se mantiene en pie a su gran heredad, hermano Yaktamasi! ¡Nuestra admiración y respeto para los hombres y mujeres que el día de hoy rechazan categóricamente a las maniobras mafiosas de la empresa minera Quintay, antahacay! ¡Por culpa de Quintay, antahacay! ¡El pueblo está en las calles! ¡Despinando también en contra y en rechazo a la actitud intransigente de la empresa privada! ¡El día de hoy el pueblo de Espinar se ha autoconvocado para rechazar a la empresa privada Quintay, antahacay, que se opone a la reformulación del convenio marco! ¡Dejamos ser un y ser uno de los letreros aquí de nuestras hermanas! ¡Fuerza a Espinar! ¡Fuerza a Espinar! ¡A seguir siempre para adelante! ¡Abajo la empresa Quintay, antahacay! ¡Ya se hace presente la comunidad originaria, originaria de Pumahuasca presente también! ¡La comunidad originaria de Pumahuasca presente también! ¡Esas palmas y aplausos, hermanos, por la comunidad originaria de Pumahuasca presente también! ¡Por la reformulación del convenio marco! ¡Abajo la empresa privada Quintay, antahacay! ¡Abajo las maniobras de Quintay, antahacay! ¡Abajo Carlos Cotera! ¡Ahí está presente la comunidad originaria de Pumahuasca presente también! ¡Presente también Jatun Pucara presente! ¡Artesanos de Jatun Pucara también presente! ¡Viva el pueblo de Espinar! ¡Viva la lucha de Espinar! ¡Organización Club de Madrid Central María Elena Moriado presente también! ¡Presente también María Elena Moriado y anuncia movilizaciones nuevas, hermanos! ¡Esas palmas, hermanos! ¡Pueblo joven César Vallejo también presente! ¡Presente pueblo joven César Vallejo! ¡Abajo la empresa Quintay, antahacay! ¡Viva el pueblo de Espinar! ¡Viva la lucha de Espinar! ¡Con la reivindicación y la dignidad del pueblo de Espinar! ¡Viva el pueblo de Espinar presente en la Plaza de Armas! ¡Abajo Tintay, antahacay! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Miren paso atrás! ¡Mientras no haya solución, hermanos del pueblo de Espinar! ¡Ya se aproxima Pueblo joven Villa Tajo! ¡Villa Tajo también presente! ¡Presente en este gran desfile! ¡Por la dignidad Ana! ¡Por la dignidad del pueblo de Espinar! ¡Villa Tajo también presente en este gran desfile! ¡Un día de civismo de la nación cana! ¡Reivindicación para la provincia de Espinar! ¡Recuperemos la dignidad de nuestro pueblo cana! ¡No podemos permitir que se unen nuestros derechos de la provincia de Espinar de sus habitantes! ¡Presente pueblo joven Villa Tajo! ¡Espinar, esas palmas, esos apuntos! ¡Así de esta manera, la provincia de Espinar, a una prácticamente autoconvocatoria de las organizaciones de todo el pueblo en su conjunto, pues demuestra este acto cívico el día de hoy, diciéndole basta de maniobras de poder vulnerar nuestros derechos de los habitantes de la provincia de Espinar! ¡Villa Tajo presente! ¡Esas palmas, esos aplausos! ¡En señal de dignidad, de unidad de los habitantes de la provincia de Espinar! ¡Así de esta manera, el día de hoy, 28 de julio, un día se desfile de la nación cana, de las organizaciones, del pueblo en su conjunto a una convocatoria para recuperar la dignidad de un pueblo, para recuperar nuestros derechos fundamentales y decirle a las mineras, ¡basta de maniobras en alegenantes de nuestros recursos naturales! ¡Día de evitamiento! ¡Urbanización! ¡Mono Pugio presente! ¡Esos aplausos! ¡Urbanización, vida Pugio presente! ¡Hombres y mujeres hacen su paso marcial con ese paso de desfile por el estado oficial de nuestro reja y pueta, nuestro aplauso mayor en la provincia de Espinar, en la capital, Llegui, barrio, Día Santa Cruz, urbanización, ¡La Florida presente! ¡Esos aplausos! ¡Urbanización, cruz, la Florida presente! ¡Hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, todos ellos enseñarles ese civismo y ese amor a su pueblo que le vio nacer presente! ¡Asociación, pueblo joven, Tachacute presente! ¡Esos aplausos! ¡Pagra Cusunques, Oje Panaltuna! ¡Caiten, Taitacuna, Mamacuna! ¡Ojeanchis, Cuna, Guaynecuna, Cipascuna! ¡Chudiaruna, Jinala, Caguaja y Patopi! ¡Caiti, Cachanquis, Yapallanquis! También ya tenemos la presencia de la comunidad campesina Alto Tawapalca con su junta directiva. ¡Esos aplausos! ¡Comunidad Alto Tawapalca! ¡Tagatusunques, Ojecuna! ¡Panaycuna! ¡Cuna un chai, me caí, ya oria y hasta ¡Caguaja y Patopi! ¡Cuñorina, Cuntis, Yapallanquis! ¡Las Tawapalcista! ¡Nanan, Saru, Chachis, Omanchu! ¡Cai, Kapaskunawa! ¡Cacongheos, Cunawa, Minera, Cunawa! ¡Cai, me, Cuna, Oncha y Caipi! ¡Cudiaruna, Jinala, Yapallanquis, Cazanquis! ¡Comunidad Campesina, Apachilanca, presente! ¡Y hace su paso por el Estado Oficial! ¡Comunidad Campesina, Apachilanca, presente! ¡Esos palmas! ¡Anexo, Chacani, Pucara! ¡Presente también aquí en la Plaza Mayor de nuestra provincia de Estinar! ¡Esos aplausos! ¡Esos palmas! ¡Vengan! ¡Esos palmas! ¡Panayacusunques, Ojecunque, Ojecunaytuna! ¡Esos palmas! ¡Esos palmas! ¡Esos palmas! ¡Esos palmas! ¡Esos palmas! ¡A ver, gracias, profesor! ¡A ver, a nuestros paisanos de la comunidad de Foquedamba, a la delegación, por favor, concentrarse al costado de la comisaría! ¡A ver, profesor! ¡Ahí está con nosotros! ¡A? ¡A! 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 y a nuestros hermanos Alberto Guaipa en la Asociación de Contadores de la provincia de Espinar. Pueblo joven Villa Versalles también. Esas palmas de aplausos para el pueblo joven Villa Versalles presente también. Marre Villa Versalles presente con la reformulación del convenio marco. Abajo Tintay Antapacay. Abajo Lidia Paliza. Si no hay reformulación del convenio marco, no va Corco Baico. Asociación de Vivienda Vallecito presente también. El pueblo unido jamás será vencido. Ahí ya se aproximan esas palmas por el pueblo joven Vallecito. El pueblo joven Vallecito presente también y en unidad siempre el pueblo vencerá. La Tato Marcial y hace próximos la delegación. El Porvenir, Asociación de Comerciantes de El Porvenir presente. Esas palmas hermanos. Banderas flaneantes en esta histórica plaza de armas de espinar. Abajo Antapacay. Abajo Tintay Antapacay. El Porvenir presente. Esas palmas. Nuestros hermanos comerciantes de la Asociación El Porvenir también se hacen presentes aquí en la plaza mayor de nuestra capital de la provincia de Espinar. Todos ellos con sus respectivas banderas peruanas con el pabellón nacional. Con sus banderas, cada uno de ellos prácticamente en señal de civismo, patriotismo, identidad patriótica y decirle al gobierno de Vizcarra. Por Coaico no va, por Coaico no va, porque el día de hoy Vizcarra aún sigue provocando a una sola voz mientras no se solucione la problemática de la provincia de Espinar en todos sus extremos. Por Coaico no va. Esta es la señal de la provincia de Espinar en respeto a las maniobras de los gobiernos quienes quieren prácticamente hipotecar nuestro país, nuestros recursos naturales, nuestros recursos minerales, que lo único que dejan es la contaminación y prácticamente sumidos en la pobreza, en el desempleo, en el subempleo. Que viva nuestros hermanos comerciantes del porvenir, esos aplausos, esas palmas hermanos y hermanas de la provincia de Espinar. Así de esta manera, pues el día de hoy, todos a una sola voz, a un solo puño, para decirle a la empresa Grencor Antapacay, basta de intromisión en la provincia de Espinar. Vengan esas palmas una vez más, para la asociación, esa delegación de la asociación, el porvenir de los comerciantes de nuestra provincia de Espinar. Tenemos ya la presencia de la asociación de los comerciantes, el día ureñito presente. Recibamos con esas palmas, ahí prácticamente los representados son organizados con su junta directiva. Asociación de los comerciantes, el día ureñito, sindicato de la plazoleta, obrero presente. Asociación de los comerciantes, esos aplausos, esas palmas, hermanos y hermanas de la provincia de Espinar. Nuestros hermanos comerciantes, siempre identificados con su pueblo, con su pueblo que los vio nacer, donde vivimos, donde tomamos el agua, consumimos los alimentos, como no podíamos prácticamente valorar nuestra identidad como espinalense, como nacidos en este pueblo que vivimos. Esas palmas, esos aplausos para la asociación, el día ureñito. De esta manera, venimos prácticamente ya, viendo como nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Espinar, se muestran ese chivismo. Asociación de Herbolarios, señor de Huanta, Espinar, Cusco presente. Nuestros hermanos herbolarios, esos aplausos, esas palmas, hermanos lindos. Ahí ya se aproxima la asociación de comerciantes de lesión, el Doradito. El Doradito, siempre con el pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Esas palmas para la asociación de comerciantes de lesión. Comunidad Tapachaco, presente también desde el duplito de Cotoraco, presente también Comunidad Tapachaco. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Reformulación! ¡El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Presente también la campanita de este gran desfile cívico por la dignidad del pueblo de Spinar! ¡Desfile cívico por la dignidad del pueblo de Spinar! ¡Abajo Tintaya Antapacay! ¡Abajo la empresa privada Tintaya Antapacay que cree que a través de sus maniobras viene manipulando a la prensa en Spinar! ¡Ahí ya se aproxima el pueblo joven Francisco Molojnesi presente también! ¡Pueblo joven Francisco Molojnesi! ¡Estas palmas y banderas gladeantes hermanos del pueblo de Spinar! ¡Pueblo joven Francisco Molojnesi presente! ¡Presente también en este gran desfile cívico patriótico por la dignidad del pueblo de Spinar! ¡Pueblo de Spinar que viene realizando 14 días de medida de protesta! ¡14 días exigiendo el respeto a sus derechos justos! ¡14 días del pueblo de Spinar! ¡Y continuaremos hasta las últimas consecuencias! ¡Hasta la historia siempre hermanos del pueblo joven Bolojnesi! ¡Ahí ya se aproxima el distrito de... ¡Ahí ya se aproxima Comunidad Anamarca presente también! ¡Desde el distrito de Alto Pichuva! ¡Alto Pichuva presente! ¡Esas palmas hermanos! ¡Ajre y Ucufunchi! ¡Comunidad Anamarca presente! ¡Balas asesinas nunca calerán al pueblo! ¡El mensaje claro de la Comunidad Anamarca! ¡Comunidad Anamarca también presente ahí! ¡Con su plaga principal! ¡Encho Rojo! ¡La Lina Blanca! ¡Plaje típico del distrito de Alto Pichuva! ¡El distrito de Alto Pichuva nos menciona! ¡Las balas asesinas no podrán caler al pueblo! ¡Las balas podrán eliminar una tercera o dos personas! ¡Pero no podrán eliminar la pobreza! ¡No podrán eliminar la delincuencia y el analfabetismo! ¡Muchos aplausos! ¡Para nuestros hermanos que ya se aproximan! ¡Janco Cava Mantulca Cotoraco! ¡Presente también en este gran desfile cívico patriótico! ¡Con la dignidad del pueblo de Spinar! ¡Desfile cívico patriótico! ¡Comunidad de Janco Cava Mantulca presente! ¡Esos aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Sulcutando! Desde los tres camiones, ¡Sulcutando presente! Ahí, prácticamente, autoridades, organizaciones, esas formas para el distrito de ¡Sulcutando! ¡Sulcutando presente en señal de identidad! En señal de defensa de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de Espinal, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, todos ellos unidos a una sola vez que viene a la provincia de Espinal. ¡Vengan esas formas, esos aplausos! ¡Sulcutando! ¡Sulcutando de la bandera a media hasta el señal de protesta y tradición por parte de Martín Vizcarra! ¡Sulcutando toda la provincia! ¡Sulcutando de la provincia! ¡Sulcutando de la bandera a media hasta! ¡Sulcutando de la provincia de Espinal! ¡Sulcutando de la bandera a media hasta! ¡Es una bandera negra y blanca! ¡Sulcutando de la provincia de Espinal! ¡Sulcutando de los derechos y la dignidad de los habitantes de la provincia de Espinal! ¡Sulcutando de la provincia de Espinal! esas formas para la Asociación de Vivienda, los pioneros, hermanos y hermanas, la Asociación de los Pioneros Presente, en señal de dignidad de unidad a los habitantes de la provincia de Espinal. Este es el desfile, Parada Cana, en mensaje a la traición de Martín Vizcarra y el pueblo se revela, el pueblo se revela un señal de dignidad a nuestra provincia de Espinal, acto cívico patriótico, sin identidad, con una causa justa, que defensa de los habitantes, sus derechos, de los pueblos de la provincia de Espinal. En estos instantes ya tenemos la presencia de la Asociación de Vivienda Santa Fe presente. De esta forma la provincia de Espinal está demostrando la unidad de este pueblo, donde ayer Martín Vizcarra ha traído, donde ayer Martín Vizcarra ha dado una respuesta negativa al pueblo espinarense. Esto es la respuesta que la provincia de Espinal le demuestra a Martín Vizcarra, al gobierno que se desarrolla la minera. En estos instantes observamos que salmean las conmeras peruanas. En estos instantes se hace presente la justicia de las fuerzas por Perú va a ser destinada. Como símbolo de traición por parte del gobierno, Martín Vizcarra. Los licenciados se hacen presente en señal de dignidad. Ellos dicen, aquí estamos para defender a nuestra presencia. Las fuerzas armadas del Perú, los licenciados al servicio de nuestra patria que le primaron su servicio. Asociación de las Fuerzas Armadas, el Perú presente en señal de dignidad. Ellos dicen que no pueden defender a la policía, que no pueden defender a las fuerzas armadas. Los licenciados estamos aquí para defender a nuestro pueblo, a nuestra provincia, a nuestra patria. Esta es la señal de dignidad de las fuerzas armadas del licenciado de la provincia de Espinal. Esas palmas, esos apuntos, mujeres, jóvenes y señoritas, señoras también que prácticamente hacen fuerza en nuestra unidad de la fuerza armada de licenciados de la provincia de Espinal. Hoy el desfile con la dignidad de Espinal se para la cana. En la plaza mayor, en nuestro Guajaypata, en la provincia de Espinal, decimos que viva la provincia de Espinal. Dignidad para la provincia de Espinal. Ya se presenta, se hace presente la empresa de transportes, plumes, pinerenses, motocajistas, ya en la plaza mayor, en nuestra capital de la provincia de Espinal. Esos aplausos, aplausos del comisario Lucha, de las organizaciones sociales, a la empresa de transportes, plumes, pinerenses. Dignanle sus palmas. Esto es el desfile, hermanos, como respuesta a la provocación de la empresa minera Glengor de Antapacay y también a la respuesta de la tradición del gobierno Martín Vizcarra. Este valor y civismo patriótico en la provincia de Espinal, en las banderas despectivas, el rizamiento del padegón nacional y la bandera espinarense, anemia hasta en señal de duelo del malplasto que ha sufrido nuestra provincia de Espinal. Dignanle sus palmas, hermanos y hermanas, para la asociación tron espinarense. Este es el desfile con la dignidad espinarense. Las banderas a mediasta, como símbolo de duelo, traición, dolor, engaño por parte de la minera y por parte del gobierno Martín Vizcarra. Y un paso atrás, unidos hasta triunfar hasta la victoria. Abajo la mina, que viva la provincia de Espinal. Se hace presente la Asociación de Transportistas de Servicio Público, interdistintal de la provincia de Espinal a Entrape. ¡Tengan esas palmas, esos aplausos! El público de lucha, raméen esas banderas en señal de unidad. ¡Tengan esas palmas! Barrio Industrial Espinal Presente. Asociación Barrio Industrial Espinal Presente. ¡Tengan esas palmas, esos aplausos, hermanos y hermanas de la provincia de Espinal! ¡Tengan esas palmas, hermanos y hasta macís! ¡Al pueblo unido que el día de hoy, el día de hoy, viene en reivindicación social! Se aproxima también al esclavo principal Pueblo Joven Santa Reza, tercera etapa presente también. Esos aplausos para Pueblo Joven Santa Reza, tercera etapa presente también. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo siempre de pie, nunca de rodillas. También queremos recordar a nuestros heridos, a nuestros fallecidos que históricamente han defendido a nuestro Pueblo de Esquina de Actamací. Como nos recordan a nuestro hermano Walter Sencilla Anca, Rudecindo Manuela, Félix Yauri, quienes murieron en el año 2012. Leóncio Fernández Pacheco también, quien falleció Leóncio defendiendo las aguas de nuestro río Apurímac. Olinzaya también presente aquí, Olinzaya, el pueblo, la comunidad de Olinzaya. El dueño, el pueblo, el dueño de sus riquezas, anuncia uno de los carteles. El pueblo del distrito de Coporáquia se hace presente también como unidades. ¡Olinzaya, esos aplausos para la comunidad! Olinzaya, este desfile, una parada cana. Esto es la presencia en la unidad por recuperar la dignidad espinarense. Esto es una respuesta a Martín Vizcarra por traidor y a la mina Blengo de Atapacay por abusivo, por asesino. Olinzaya presente también, espinar, no se rinde. Si no hay solución, la huelga continúa. Ahí a ver hermanos de la comunidad de Olinzaya, sin luchas no hay victorias. El pueblo lucha por sus justos derechos. El pueblo no se rinde. Y la mina se jodió. Agro es vida, mina es fuerte, así dicen. El pronunciamiento de nuestra comunidad de Olinzaya, a quienes siempre hay que aplaudirle. Las banderas flameantes a ver hermanos. ¡Bravo, bravo! Si no hay solución, la huelga continúa. Agro sí, mina no, carajo, dice así el saludo especial de nuestra comunidad de Olinzaya. Exigimos la entrega del bono ahora. Agro sí, mina no, primero, rendición de cuentas del convenio marco. La comunidad de Olinzaya, la comunidad de Olinzaya siempre de pie, nunca de rodillas presente también en este gran desfile cívico por la dignidad del pueblo de Espinar. Amigo, únete a la lucha, dice el mensaje claro y conciso de la comunidad de Olinzaya. Agro sí, mina no, agro sí, mina no, agnatariki, guillaricamon, cojáctum, coca, conápica y comunidad de Olinzaya. Minera Antapacay es muerte en Ixpariki, aparichimuansi. Esto es la respuesta a la traición de Martín Vizcarra, a la incapacidad de no resolver la problemática en la provincia de Espinar. Y se ha hecho la presencia de todas las comunidades y algunos distritos aquí en Espinar. Este es un derecho del pueblo, comunidad de Olinzaya, dice no a la empresa, no a la minera Corco Aico, Corco Aico, no va. Pueblo de Espinar y hasta la provincia de esta forma, se viene celebrando uno de los acontecimientos... Esto es una respuesta a Aglengo, Oriente Antapacay. Hoy más que nunca la provincia de Espinar está recuperando su dignidad y no los engaños... ...del gobierno y de la minera transnacional Glengor, Oriente Antapacay. La comunidad más grande de Olinzaya presente en este acontecimiento importante. Exigimos la entrega del bono de mil soles, dice así. La cual es un derecho del pueblo, es un derecho. Minera, no robes a mi pueblo. No hay rendición de cuentas, no hay rendición de cuentas, Corco Aico, no va. Ahí tenemos, gente, esos aplausos para la comunidad. ¡Olinzaya! ¡Olinzaya desde el distrito de Coporaque! ¡Coporaque, preséntete! ¡La lucha continúa, hermanos! El día de hoy es un gran desfile cívico en lucha del pueblo de Espinar. El pueblo siempre de pie y nunca de rodillas. La lucha continúa, continúa hasta conseguir nuestros objetivos. El bono de mil soles es un derecho. Amables oyentes, ya hasta más dice ya, la comunidad de Olinzaya se ha hecho presente. ¡Viva el pueblo de Espinar, dice! ¡Viva, viva en las organizaciones sociales! El izamiento del pabellón nacional a media hasta en respuesta sinónimo de incapacidad por parte del gobierno Martín Vizcarra y también en contra de la minera Glengor y Antapacay. Ahí ya se aproximan nuestros hermanos con Agro, sí, ni, no, el pueblo, el pueblo unido jamás será vencido. La lucha, la lucha continúa, hermanos, continúa abajo a los vecinos del gobierno central. Copora y Paliza son la misma porquería, son traicioneros. Así menciona a ver que se vaya la mina, así mencionan a amables oyentes la manifestación. La empresa minera trae fracaso de espabuera de manzio, el que toma y cura. Minera asesina al pueblo, te refugia. Así mencionan los carteles la manifestación pacífica. El día de hoy el pueblo se ha autoconvocado a nuestra histórica Plaza Dermas para realizar su grande desfile cúbico patriótico de dignidad. Abajo Tintaya Antapacay, Tintaya no seas cobarde. Así dice uno de los carteles de manifestación de nuestros hermanos. El bono es un derecho del pueblo. Minanoagro, sí. Las tamasis hermanos ahí, nuestros hermanos, con una gallardía que se caracteriza. Viva el pueblo de Espinar. Abajo Tintaya Antapacay. La lucha continúa si no hay solución. Abajo Antapacay. Abajo Potera. Abajo Paliza. Que se vaya la mina. Nisbariki, Willani, Morán, si que el cárcel se nace, o el jefano y cuna. Esos aplausos y banderas flaneantes, hermanos. Balcunche y bandera cuna. Yactonos y vuelque para la cuna. Agro sí, mina no. Agro sí. Mina es norte. Nisbariki, Willani, Morán, si vuelque para la cuna. Viva el pueblo unido que jamás será vencido. Si no hay solución, la lucha continúa. La lucha continúa, hermanos, en el reclamo de nuestros justos derechos. 38 años de convivencia con la empresa minera. Y no tenemos ni un hospital digno. Urinzaya también presente. Yactamasis, comunidad de Urinzaya. Comunidad de Urinzaya presente. Una de las comunidades más importantes de nuestra provincia de Espinar. Comunidad de Urinzaya desde el distrito de Coparaque. Se ha hecho presente también con su imponente, imponente pabellón. Ahí tenemos comunidad de Oquedamba presente. Esas palmas, hermanos, para recibir a la comunidad Oquedamba. Comunidad de Oquedamba presente también. Viva la lucha del pueblo de Espinar. Nos manifiesta la comunidad originaria de Oquedamba. Oquedamba también presente. El pueblo mostrando su gran unidad de gallardía. Y mientras no haya solución, la lucha continúa. 38 años de convivencia con la actividad minera. La mina es unidad de aperturar diálogo. En lugar de lograr desarrollo sostenible, nos ha traído una división social. Fragmentación al tejido social. Y nos ha traído más problemas a nuestra provincia de Espinar. 17 años de firma del Tondeño Marte. Y en ese proceso hemos tenido diálogos que van y vienen. Y soluciones concretas no las hemos tenido. Comunidad Campesina de Antacolana presente. ¡Esos aplausos! Para la Comunidad Campesina de Antacolana presente también. Comunidad de Antacolana dice la lucha continúa hasta las últimas consecuencias. Si no hay solución, la lucha continúa. La Comunidad de Antacolana acaba de recordar que también es una de las comunidades afectadas por la empresa Tintay Antacolana. Comunidad de Antacolana presente también, presente también la Comunidad originaria de Antacolana. El día de hoy, en este grande cine cívico patriótico de la dignidad del pueblo de Chinar. Por culpa de la mina, el pueblo en las calles. Por culpa de la mina, el pueblo arriesgando su propia vida. El pueblo valiente y combatido. Guayguaguasi se aproxima. Guayguaguasi presente también. Guayguaguasi le puse aplausos hermanos para el pueblo de Guayguaguasi. A mantenerse siempre dignos y unidos. Guayguaguasi también presente desde el distrito de Cóporaque. Así es. Encontro con el lado de Guayguaguasi presente desde el distrito de Cóporaque. Guayguaguasi. Con el pabellón nacional, con su bandera peruana. Construye ese acto en señal de dignidad de los habitantes de la provincia de Espinal. Esos aplausos, esas palmas, para el centro poblado de Guayaguasi. Guayguaguasi. Tenemos entre manos el documento de la Choque Colque.